El diputado Óscar López del Partido Accesibilidad sin Exclusión destaca como el gran logro de esta legislatura el avance que ha promovido en la Agenda para Personas con Discapacidad. Uno de estos logros es la creación de la Comisión Legislativa que aborda esta temática, donde proyectos como el de autonomía de personas con discapacidad y la adquisición de autos exonerados para esta población ya están dictaminados. Cuando yo hoy di esta lucha y la llevé a la práctica, no pensé que fuese a tener tal repercusión. Eso ha permitido logros derivados, como por ejemplo la dictaminación de proyectos de ley que estaban postergados en la corriente legislativa. Puedo citarle por ejemplo la prontitud con la que hemos trabajado el proyecto de autonomía. Nosotros hemos hecho en un año lo que en ocho años no se ha hecho por el proyecto de autonomía de las personas con discapacidad. Un proyecto tan polémico, tan llevado y tan traído, nosotros en menos de un año lo tenemos ya listo para mandarlo al plenario. Un proyecto que se entrabó en el tiempo que estaba ahí. Después logramos dictaminar un proyecto de ley que viene a quitarle los impuestos a las ayudas técnicas. ¿Cómo es posible que aquí haya empresas que se enriquecen importando sillas de ruedas? Eso es una ofensa a Dios y a la sociedad. Bueno, nosotros en la Comisión de Discapacidad dictaminamos el proyecto que elimina totalmente los impuestos. En un momento donde el país está en una aguda crisis fiscal, es un gran logro que uno logre convencer a los diputados de dictaminar algo como eso, que es un tema de impuestos. Pero bueno, pudo más nuestra beligerancia que la misma necesidad del Ministerio de Hacienda. También el proyecto sobre los vehículos exonerados para personas con discapacidad. Mire, eso es una maravilla de proyecto, que es otro logro. El proyecto es de este despacho y el proyecto viene a facilitarle a las personas con discapacidad el obtener vehículos adaptados, totalmente exonerados, con mayores facilidades de lo que la ley 8444 originalmente ha dado. Destaca además como un proyecto muy importante el que crea el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPDIS. Fíjese que somos uno de los pocos países en el mundo que no tiene un consejo para personas con discapacidad. ¡Qué vergüenza más grande! Lo más cercano que tenemos es el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Un consejo nacional que no rehabilita a nadie y que no educa a nadie, pero con un presupuesto superior a los 2 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Bueno, nosotros nos hemos impuesto la tesis de que Costa Rica tiene que trastocar esa institución. La idea es que con el mismo personal, pero con una normativa jurídica moderna y apegada a la Convención de Derechos Humanos, lo transformemos en un Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Ya ese proyecto está a punto de ser votado, ya agotó todos los procesos habidos y por haber. El legislador considera que el constante diálogo y su experiencia previa como diputado pueden ser elementos claves para tramitar esta agenda.